Música Hola que tal muchachos del Youtube Bienvenidos una, una vez más A este, este es un rincón Les saluda con mucho cariño Su amigo el pachanguero Hoy, hoy muchachos vamos a hablar De un tema muy, muy importante Para todos, para todos Los DJs, muy importante Es, porque La mayoría de los DJs Fracasan Porque la mayoría de los DJs Fracasan, estaba yo viendo un artículo Que dice que el 77 punto y cacho De las personas Que se dedican a este negocio La mayoría Fracasan, el 77 punto y cacho Solamente el 22 Punto restante Son los que obtienen resultado Si ustedes redondean Esta, esta cifra Viene diciendo más o menos Que de cada 10 personas Cada 10 personas Que se dedican a este negocio Solamente Dos Obtienen resultados Y los otros ocho Fracasan Es y se redondea el resultado Y la pregunta es ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer Para obtener resultados? ¿Qué es lo que hay que hacer Para obtener resultados muchachos? Miren Cada quien puede Darles su opinión Las personas Que tienen buenos resultados Si ustedes les preguntan ¿Qué les ¿Qué es lo que les ha ¿Qué es lo que han hecho? Para que obtengan Pues A lo mejor muchos Este Contratos Bueno Buenos resultados Dinero ¿No? En pocas palabras Yo Yo lo que les puedo decir Que esto Esto para mi ahora Ahora Esto es un negocio Para mi esto es un negocio Y lo veo como tal Se vale decir Se vale Porque Yo así empecé Se vale decir Que es Un hobby Todos empezamos A lo mejor la mayoría Empieza de esa manera Empezamos Porque a lo mejor Es un hobby Como que la queremos pasar bien Y bla 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 Pero el día que te des cuenta Y que deje de ser eso Un hobby Que digas ¿Sabes qué? En mi caso Yo quería Yo quería Ser dinero con esto Yo quería Obtener resultados El resultado final Es ver Dinero Este Y aunque Se oiga feo Aunque parezca Un poco Ambicioso Al final de cuentas Todo lo que Todos los que buscamos A Algo en algún negocio Es eso Vivir bien ¿No? Y para vivir bien Se necesita dinero Entonces Entonces El día Que ustedes Muchachos Vean Esto como un negocio Se lo van a tomar Muy Pero muy en serio ¿Y qué se necesita Para tener un negocio? Para tener un negocio Absolutamente Todos los negocios Necesitan de una inversión Y cuando ustedes Invierten El día que ustedes inviertan Pero inviertan de adeberas En esto Van a ver los resultados Porque algo Es muy diferente Empezar esto Como un hobby Como pasarla bien Ok Empiezo con mis dos bocinitas Y Mi Controlador Mixer Lo que sea Y bueno Pues ahí le hacemos Pero bueno Se van a las fiestas Y no esperen la gran cosa Obviamente Lo están haciendo por diversión Y se vale Se vale Yo así comencé Empecé esto Como Como un hobby Como diversión Para O sea Nunca me imaginé Que lo iba a hacer Pero una vez que ya estuve adentro Yo quería ver resultados Quería esto Quería lo otro Y que es lo que Lo que empecé a hacer Es invertir Invertir Gastar en esto En lo otro Y desde que yo Desde que yo comencé esto No ha pasado Un solo mes Muchachos No ha pasado Un solo mes Que yo No invierta En mi negocio Por lo menos Cuando esté Muy pero muy jodido Compro a lo mejor Dos, tres cositas Que me cuestan Siete, ocho dólares Pero compro algo Entonces Hagan ustedes Ese esfuerzo Todos los negocios Necesitan De inversión Entonces Si ustedes Ven esto Como un negocio Van a obtener resultados Porque se lo van a tomar Muy en serio Muchachos Yo Yo Comparto esa idea Que todos dicen No es que todos Comenzamos desde abajo Si es cierto La mayoría No todos Comienzan desde abajo Los que si Lo que si les puedo decir Es que todos Todos comenzamos Sin nombre Sin nombre Y sin fama Nadie En este negocio Y en absolutamente Ningún otro Nace o comienza Famoso ¿Verdad? No Nadie Absolutamente nadie Pero si la mayoría Empieza desde abajo Porque hay muchos Que empiezan Con muchas ganas Empiezan con mucho Tienen la facilidad Y pues le meten Mucho dinero Y ellos Tienen A más posibilidades Que los que empezamos Desde abajo Y que nos ha costado ¿Por qué? Porque hay personas Que si pueden Pero no todos Estamos en En esas posibilidades No todos Tenemos recursos Entonces Pero eso no quiere Decir muchachos Que no No tengan Absolutamente Ninguna Posibilidad De trascender Claro Ustedes lo que tienen Que hacer es Invertirle 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 Si ustedes son De las personas Que ya tienen Su par Su par de bocinitas Y con suerte A la mejor Un subwoofer o dos Y su mezcladora A controlador Ya están del otro lado ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue Es a Hacerse mucha Publicidad Usar mucho Las redes sociales Es lo de hoy Y si tú quieres Si tú quieres Publicarte Si tú ¿Qué es lo que necesitas Para publicarte En las redes sociales? Obviamente Imagen Imagen Ya les dije Y se los vuelvo a repetir Manden a hacer su logo Yo he estado ahorita Trabajando con dos Tres logos Para dos amigos Ya casi se van Varios Varios me han escuchado De lo que yo les he dicho En estos videos Y este Me he encontrado Con gente muchachos Que me han dicho ¿Sabes qué? Yo no me dedico a esto Esto no es mi negocio Pero me gusta Lo hago por amor al arte Me super encanta El sonido El buen sonido Me encanta Hacer fiestas en la casa Hubo un señor Que me dijo ¿Sabes qué? Quiero una presentación Esto no es lo mío Pero me gusta Y tengo todo esto Esto y esto Hazme una presentación Le hice su presentación Dice ¿Sabes qué? Yo quiero A sorprender Así como que A apantallar a la familia A mi compadre Va Se vale Los gustos son caros Muchachos Ese es un gusto Y se vale ¿Sabes qué? Cualquier gusto va a ser caro Si tú quieres Te gusta viajar Pues vas a tener que pagar Son gustos Esos son gustos Y salen caros Y son Por lo tanto Se pagan Igual lo mismo En esto muchachos Hacer una fiesta Es como que Darse un lujo No todo mundo Puede hacer Hacerse una fiesta Y si la mayoría De las personas Que hacen fiesta La mayoría No todos La mayoría Está dispuesto A hacer una buena fiesta Entonces La mayoría Está dispuesta A pagar Algo bueno Hay de todo Y para todos Sale el sol Si hay Yo sé Que hay personas Que dicen Es que a veces No quieren gastar Nada más quieren pagar 100, 200 dólares No importa Ustedes Ustedes Mientras ustedes Saben lo que Llevan Y saben hacer Pueden cobrar La mayoría La mayoría Puede cobrar Lo que ustedes Quieran Ustedes van a poner Los precios Digo Algo razonable Pero Ustedes van a poner Sus precios Entonces Esa es la clave Muchachos Esa es la clave Para este negocio Invertir Invertir No hay otra forma Ninguno No esperen No esperen Neta muchachos No esperen Que con un par De bocinitas Les va a bajar Una 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 bendición Del cielo Y pum Van a tener Contra No 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 Contratos Por aquí Por allá Eso no pasa Eso no pasa Entonces La única manera De trascender De tener tocadas Ustedes vean Vean Ahorita en el youtube Vean No se En el lugar Donde viven Que es lo que tienen Las personas Que les va bien En este negocio Dicen Si a ti te gusta Observa Empieza a observar Y dice No sabes que Pues este Esta bien Pues ya llevo Un chingo De pendejadas Esto esto Es la única manera Muchachos No hay de otra Aquí en este No hay de otra No pienses Que con Nada más Un par de lucecitas Y un par de bocinitas Puta Vas a hacer maravillas No eso no pasa Ahora Si tu quieres De ser Por ejemplo De esos DJs Que dicen Ay es que yo Nada más Que lo único Que quiero hacer Es DJ Y no quiero andar Cargando mi sonido Bueno pues En donde Vas a practicar Te vas a conectar Los cables O que vas a hacer No hay que invertirle De cualquier forma Tienes que invertirle No hay Aquí no hay vuelta de hoja Espero que este consejo Les sirva muchachos De todos modos Dejen sus comentarios Acá abajo Sin albur En mi página de Facebook Ya saben Sonido Pachanguero Estamos en Eh Eh Viéndonos Cada semana Por lo regular Ya les dije Viene En la primera semana De mayo Primero dio Subo un video De Muy muy importante Para mi Sobre El equipo Que voy a poner Para una tocada Que tengo Para el 4 de mayo Este Voy a presentar A Más logos Presentaciones Ahí estamos Para lo que ustedes gusten Este Dejenme su mensaje Más seguro En mi página de Facebook Ya saben Y Nos vemos En la próxima Bye Bye